Y que nosotros todos debemos acompañarlo en esa ardua tarea que tiene el comandante Nicolás Maduro. Es tarea de todos, es tarea tuya, mía, de Jesús, del alcalde, del gobernador, de todo el tren ejecutivo, de toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Poder Popular, bueno, terminar de demoler los restos del Estado burgués. Entonces, un Estado que está muriendo y un Estado que nosotros estamos impulsando para que termine de nacer, pero que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer siempre, eso lo tenía presente el comandante Hugo Chávez. Ahora, el presidente Nicolás Maduro, en su ardua visión comunal, del Estado comunal, que siempre nos hablaba el comandante Chávez, ahí está, pues, buscando la manera de darle siempre esa vuelta al Estado burgués y terminarlo de demoler. La burocracia, por ejemplo, en muchas instituciones, en muchos ministerios, en muchas alcaldías, gobernaciones, sigue existiendo, sigue estando presente. El burocratismo, y siempre lo decía el mismo comandante Fidel Castro, que uno de los principales enemigos de cualquier revolución es el burocratismo. No sé qué piensas tú al respecto de eso, pero siempre ese enemigo va a estar presente. Y el comandante Chávez, una de sus primeras tareas, cuando fue candidato presidencial a la República de Venezuela, en aquel entonces, su primera promesa al pueblo fue llamar a una asamblea constituyente. Montándose el comandante Chávez, ahí lo cumplió, llamó de una vez por todas a una asamblea constituyente, porque era necesario reformar esa constitución. Una constitución que ahora obedece al pueblo, que ahora es del pueblo, y que el pueblo siempre está presente con ello. Sus leyes es ley, no es una constitución de letra muerta como la constitución pasada, de la Cuarta República. Ahora, el comandante Chávez también siempre tuvo como sus etapas esa revolución o ese proceso creador constante de siempre adecuar a las necesidades de nuestra Venezuela, de nuestra patria. Y es esa revolución bolivariana, una revolución no prediseñada, una revolución de nuestras necesidades.